en masterchef celebrity para el miércoles tenemos un reto de campo en el que catering no soporta el clima y eso que ella dice que es de clima caliente en el caso de jaco él admite que algo pasa con él y que es de las peores cocinadas que él haya preparado por las condiciones térmicas y el sol comienza a causar efectos con juan pablo que parece que podría perder azúcar tal y como la última vez así que podría desmayarse pero como es un reto el equipo de los demás deberían darse cuenta de todo y ayudarlo aunque la preparación y los ingredientes también se ven afectados y eso va a perjudicar todo el rendimiento mientras que en el drama del capítulo pasado creo que fue jaco quien dijo que qué pasaría si le quitara las notas a paola porque estaba preparando muy buenos platos y en realidad es también difícil leer y tener todas las ideas claras anotadas como para ir corrigiendo leyendo en el momento y pasar corriendo durante ese reto así que lo hizo demasiado bien con y sin notas mientras que a coli y a dominica no les fue bien y a la gente pedía que les dieran el delantal negro pero resultaron con los delantales negros carolina y juan pablo y por eso que creen ustedes que ocurrirá en el próximo capítulo de ver comentario y nos vemos en el próximo vídeo